Final del primer capítulo del año, realmente en este caso Real Madrid y Manchester City han empatado 1 a 1 en el Santiago Bernabéu, donde terminan dejando todo prácticamente ya en lo que será el encuentro en Manchester, en el Eiti Had Stadium, donde se estarán enfrentando la semana que viene por el pase a la final de la UEFA Champions League. Prácticamente este partido en pocas palabras va a quedar un poco en el olvido teniendo en cuenta que todo va a quedar derivado al partido de vuelta y más aún teniendo en cuenta que ya obviamente el gol de visitante no existe, por lo tanto no es que si sale 0 a 0 va a pasar el City por el gol que marcó hoy. Pero la cuestión está claro que hoy el punto le sirve más que nada al Manchester City, más por cómo se dio el partido, donde estas cosas que tiene el fútbol, decía Dante Panzeri, la dinámica del impensado. Y sí, realmente es lo que un poco termina sucediendo, porque el City fue dominador en gran parte de la primera parte y en una de las pocas llegadas, en una salida muy buena de Camavinga con Modric que le devuelve una pared, como siempre muy bien el número 10 del Real Madrid en esta clase de partidos. Camavinga se la sede a Vinicius, que con un poquito de espacio vio el resquicio y sacó un remate bárbaro de afuera del área y terminó marcando el 1 a 0 con el que se fue al descanso el equipo de Carletto Encelotti para ya rápidamente estar 1 a 0 y acomodarse mejor en el partido. Y en el segundo tiempo pasó prácticamente todo al revés. El Madrid empezó siendo dominador, daba hasta la sensación de que el Madrid podía ser el 2 a 0 y el City, tras un error de Camavinga, que anticipa bien Rodri, lo encuentra a Gundogan, Gundogan, que aguantando la pelota se la cedió a Kevin De Bruyne, que para mí no estaba teniendo un buen partido y no lo tuvo más allá de todo. Terminó sacando un gran remate de primera, de derecha, sin pensárselo y termina marcando el empate del partido. Dos goles de afuera del área terminaron siendo. Obviamente siempre en el fútbol la manera por lo menos más fácil de llegar al gol es pateando al arco, no tocando. Por eso cuando el City de Guardiola entendemos que puede básicamente tocar 20, 25, 30 pases en una misma jugada, lo puede hacer porque tiene jugadores de jerarquía. Lo tiene o lo puede hacer porque tiene a los mejores del mundo en algunas posiciones. Pero realmente en el fútbol hay que patear al arco. Cuando no se puede entrar al área tenés que patear al arco. Es lo que hizo De Bruyne y lo que terminó dándole el gol al City. Y lo peor de todo también es que la otra situación clara, neta, de peligro fue un remate de Rodri en el primer tiempo que también fue de afuera del área y la sacó Courtois. En este caso la diferencia es que obviamente Courtois no se esperaba el remate de Bruyne de primera. Por eso no termina llegando a esa pelota, además de que estaba tapado. Pero esto de raro tiene el fútbol. Cuando más dominador fue uno, el otro es quien terminó convirtiendo. Revirtiendo la lógica, ¿no? Si un equipo está mejor técnicamente debería tener más chances de convertir. Bueno, al final termina convirtiendo el otro equipo. Es un 1-1 me parece justo en el trámite. Creo que los dos tuvieron sus momentos de dominio. Un Real Madrid que me parece que supo con Rüdiger contener a Haaland. Realmente le ganó todos los duelos el alemán. El noruego que sacando una posibilidad que tuvo ahí para rematar que lo tapó excelente Álava. Después prácticamente no tocó la pelota. El número 9 noruego. Guardiola no hizo cambios. Algo de lo que ya no nos sorprendemos. Pero sí creo que hoy hubo para hacer alguna modificación. Alguna salida de Bernardo Silva por Mares. De Bruyne en un momento inclusive antes del gol estaba para salir. Después puedo entender que no salga porque marcó el gol del empate. Creo yo que podía haber algún que otro minuto para Julián Álvarez. Para Phil Foden. Creo que el City tiene muy buenos jugadores como para que estén los 90 minutos en la banca. En este caso. Ederson que apareció con alguna que otra atajada sobre el final. En un partido de poco trabajo quizás para los arqueros. Pero cuando tienen que responder responden. Después los goles obviamente son imposibles. En este caso no tienen ninguna responsabilidad. La figura del Madrid. Para mí está entre los dos brasileños. Entre Vinicius y Rodrigo. Creo que Vinicius tiene la cuota mayor por haber convertido. Y por el lado del City me parece que dentro de todo por momentos fue Bernardo Silva. El mejor del equipo. Grealish voluntarioso inclusive en cuanto a la defensa. Poca producción en ataque. Haaland que hizo muy poco. De Bruyne que para mí salva el partido con el gol. Pero tampoco era un buen partido. Gundogan también estuvo por momentos desconectado. El capitán del City. Después creo que alguien que hizo un partido prolijo en el City fue Akanji. Lo mismo en el Madrid con Rüdiger. Que para mí también fue otro de las piezas fundamentales de este empate. Que Haaland no pudiese jugar. En parte fue por él. Bueno Camavinga por supuesto queda en los dos goles del partido. Creando, generando la jugada del 1-0. Primero asistiendo a Vinicius. Y después prácticamente regalando la pelota que le termina dando el empate. Por supuesto que los jugadores del Madrid se iban a quejar en esa jugada de una pelota que había salido. Pero el City en esa misma jugada pierde la pelota. La recupera Camavinga. Y ya se da por terminada la jugada. No se puede retrotraer una jugada que técnicamente ya finalizó. Porque que la pelota se haya ido o no, no interfirió después en el gol del City. Porque el Madrid recuperó la pelota. Lo que sí interfiere en el gol del City es el error de Camavinga. Que anticipa Rodri. Que Gundogan se la deja de Bruin y marca. La cuestión es que este empate lo favorece al City. Claramente. Si el City hoy podía llegar a perder. Claramente era en este escenario. Contra el Real Madrid. En el Bernabéu. Lo que había demostrado en los antecedentes anteriores. Y el City en el EIT High Stadium lleva 15 triunfos consecutivos. Realmente te asegura ganar. Y si el City gana solamente 1 a 0 se clasificará a la final de la Champions. Por eso creo que el City sale victorioso de igualar frente al Real Madrid de Carleto Ancelotti. Que ya después de ganar la Copa del Rey. Y después de, hay que decirlo, fracasar en la Liga. Porque que el Madrid vaya tercero en la Liga de España. Y muy lejos obviamente ya del campeón. Que va a ser el Barcelona este fin de semana. Es una temporada que solamente te la puede salvar a Champions. Realmente. Por ahora está en carrera. Pero. Por lo menos este empate me da la sensación de que el City tiene más chances de meterse. Ahora sí en la final. Si el Madrid hubiese ganado hoy creo que. Hubiese ya asegurado que el Madrid estaba en la final. Pero con el empate. El City tiene ya un poquito más de posibilidades. No quiere decir que vaya a clasificar. Porque recordemos. El City es un equipo que siempre suele desilusionar a propios y a extraños. Y al Madrid por el contrario. Siempre suele dar la talla. Siempre suele dar la nota en esta clase de partidos. Donde la verdad creo que. Que literalmente le tenés que hacer por lo menos mínimo. Tres goles. Y por las dudas el cuarto en el minuto 90. No vaya a ser que te lo terminen empatando. En este caso el City que no hizo modificaciones. El Madrid con los cambios. Es cierto que no modificó mucho me parece. La cuestión del juego. Creo que Chua Menisi metía ese golazo tremendo. Claramente Ancelotti iba a ser un fenómeno. Y Guardiola iba a quedar como un loji. Y en este caso bueno. Terminó saliéndole bien a Pep. No poner cambios. Y terminar sacando un empate. La semana que viene. Manchester City y Real Madrid en el Eiti Hadd Stadium. Mismo día mismo horario. Y veremos si el City sigue con un buen andar en la Premier. Para salir campeón. Y después puede meter la final. O meter el pase a la final de Estambul. Y donde mañana ya sabremos más o menos cómo está la cosa entre el Milan y el Inter. Que estarán jugando en el derbi de la Madonina mañana. En San Siro. El Milan va a ser local la semana que viene. En el mismo estadio por supuesto. Será local el Inter. Y ahí ya nos empezaremos a enterar. Ya de cuál va a ser la final de la Champions. Que se va a jugar por fin. En el estadio nacional de Estambul. En Turquía. Después de que bueno. Desde el 2020. Que se viene diciendo que la final va a ser en Estambul. Y por la pandemia. Por otros motivos de otra índole. No se termina jugando. Pero ahora sí. Se estará disputando en Estambul. El torneo. La final del torneo más importante del mundo. A nivel clubes. Así que bueno. Deja tu me gusta. Suscribite. Por supuesto también comenta. Que siempre es importante. Saludos a toda la gente de España. Que también acompaña bastante al canal. A la gente de México. Sobre todo que también. Y por supuesto a la gente de mi país. Aquí en Argentina. Como siempre. Bancando todo lo que tiene que ver. También con el fútbol argentino. Nos estamos viendo. Así que deja tu me gusta y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Chau chau.